Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que el concierto de Kolf estuvo cargado de muchísimos momentos Y es que, ¿Quién enseñó el significado de la palabra nosotros a Kolf? ¿Y por qué están pisando el corazón? Mew, tendremos todo lo referente al evento que tuvo en privado Y además, todo lo que nos dejó Fighting Mr. Second en su quinto episodio Estamos cerca del final, además de todo lo que dijo Sam Y por otro lado, el final esperado para Tale of Thousand Que estuvo cargado de muchísimas emociones Y es que este video no te lo puedes perder, así que quédate y entérate de todo Y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho Y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo Ya que es una forma que también ayudas al canal Y si más chicos, comenzamos, comenzamos Y tal como lo he anunciado al inicio del video El concierto de Kolf estuvo cargado de muchísimos momentos importantes e interesantes No solamente a nivel musical Sino también después se hizo presente en Instagram Y pudimos ver algunas de sus actualizaciones Donde pudimos constatar que se lastimó las manitos, sí Y es que recordemos que fue un concierto cargado de muchísima adrenalina Y el hecho de haber practicado tanto como lo mostraron en el detrás de escena Notamos que él se esforzó muchísimo por entregarnos una presentación sin igual Además que sus manitos estaban totalmente rojas y lastimadas Debe ser debido también al uso del micrófono y también al baile que realizó en el tubo Yo creo que todo esto él lo hizo para entregarnos un espectáculo sin igual Y lo logró realmente Así que todas sus heridas, él las ve como unas heridas de mucho esfuerzo Y bueno muchachos, también tuvimos otros momentillos por ahí Como por ejemplo, estos momentos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que oficialmente el final para Tale of Thousand ya es una realidad. A pesar de que tuvo muchas críticas debido a que no hubo besos y demás, este final fue muy anhelado ya que pudimos darle un cierre a la historia de amor entre Pupa y Tian. Donde pudimos apreciar los besos de Pupa que le dio un beso en la frente, un beso en los labios, en la mejilla e incluso en el cuello. Pienso que es una buena serie, tenía un buen argumento, la trama giraba en torno a algo y la historia tenía sentido. Y bueno, aunque mucha gente no se sintió tan conforme con esta serie, yo pienso que sí era una bonita serie. Como para empezar a ver, además que los actores lo han dado todo. Y bueno chicos, déjenme saber ustedes qué pensaron después de ver tantos momentos amorosos que tuvimos en este final de A Tale of Thousand. Déjenme saber si ustedes vieron la serie y qué les pareció también los actores quienes la interpretaron como nomar a Air Mix, ¿verdad? Déjenme saber qué pensaron al respecto. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.